¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Cuánto lo siento! ¿Han perdido el calcetín? Mónica, llévate el calcetín. Y fueran dos. ¡Perfecto! Y ahora... Ahora, ¿qué les parece si a cambio de dos mil duditos continuamos jugando? Yo sigo jugando y usted me da a mí diez mil pesetas. Muy bien. ¿Te pones bien? Diez mil pesetas. ¿Yo? ¿Tienes? ¿Yo? Claro, tú tienes que dar diez mil pesetas. Es un pequeño cambio para continuar el juego, ¿eh? Claro. ¿Te parece bien? Bien. ¡Estupendo! Bien, bien, bien. Esta rejetita hay que regalar. Ahora tenemos el teléfono, el serrucho y la sopera. Sopera, serrucho, teléfono, teléfono, sopera, serrucho. ¿Por cuál se decide? Sopera, teléfono, serrucho, sopera, teléfono, serrucho. ¡No, Molly! ¡No, Molly! Sí, dime, chato. Sí, sí. Sí, perfecto. Te lo mandamos en tablones, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto le corto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De 50 por 60, 10, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, tengo aquí a Paco a mi lado. Perfecto, estupendo. Sí, te lo mandamos todo por mañana, ¿eh? Ya, creo, creo que es que os han ido ya. Ya, venga. Bueno, entonces estábamos en el serrucho, el teléfono, sopera. Bueno, ¿y los dos mil duros? ¿Qué dos mil duros? El mío. No, no, el siguiente. Vamos, ¿qué es el dos mil duros, señora? ¿Qué dos mil duros? Pero qué dos mil duros, usted de qué me está hablando. Yo le doy dos mil duros. Sí, pues no sopera, serrucho. Sí, a ver, oiga, usted, por favor. Policía. No, 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 no.